Hoy puedo danzar con libertad Porque soy su hijo Porque soy su hijo Vamos, diga Hoy puedo danzar con libertad Porque soy amado Porque soy amado Podemos sentir tu voz Podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas Podemos danzar Podemos sentir tu voz Podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas Queremos danzar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Podemos sentir tu voz Podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas Podemos danzar Podemos sentir tu voz Podemos sentir tu río Podemos sentir tu río Podemos sentir tu río Hay sanidad en la casa Queremos danzar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios 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 Hay libertad, hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar y disfrutar Que somos libres, somos libres Por su sangre, libre soy Somos libres, somos libres Por su sangre, libre soy Somos libres, somos libres Por su sangre, libre soy Libre soy